Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Muchas personas ya no utilizan adecuadamente la mascarilla y podrían ser multadas. Así lo dijo la doctora Yesenia Recinos del área de epidemiología del área de salud de Jalapa. Así es. Siempre queremos hacer un llamado a la población en general, ¿verdad?, a que sigamos teniendo todos los cuidados pertinentes para evitar contagiarnos de esta enfermedad. Como ustedes dicen, muchas personas a veces utilizan la mascarilla solo como un requisito para que no se les llame la atención a través de las diferentes autoridades en la calle, pero vemos que las están utilizando mal, ¿verdad?, que muchas veces no se tapan adecuadamente la nariz o no les cubre la boca. Como debería de ser, ¿verdad?, y esto hace que nos expongamos más, ¿verdad?, porque en la calle nos podemos encontrar con alguna otra persona y el uso adecuado de la mascarilla es el que nos va a dar una mayor protección. Igualmente, el desinfectarse las manos, ¿verdad?, es muy importante, sobre todo cuando tenemos que salir a hacer alguna diligencia fuera de casa. Estamos en contacto con diferentes superficies y es ahí donde se insiste, ¿verdad?, que tenemos que estarnos desinfectando adecuadamente para no va. No va a dejar en ningún momento la guardia, como normalmente decimos, ¿verdad?, para seguir protegiéndonos todos. No es el área de salud quien coloca las manos. Esto ya es un mandato presidencial, esto ya corresponde a otro tipo de autoridades que colocan las manos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.